¿Qué es la bendición de la gloria de Dios? Enseñar es bajar la gloria de Dios hacia la tierra y la bendición que tenemos de tener conocimientos, entregarla a los demás. Tengo en la Universidad de La Salle, este es mi año número 56, dando clases en forma continua. Mi primer clase fue de Ingeniería Eléctrica, porque antes de la entonces Escuela de Ingeniería, estaba con la Universidad Nacional Autónoma de México, pero ahora ya está independiente y está con la Secretaría de Educación Pública. Pero en ese entonces, en 1968, que fue mi primer clase, tuve dos alumnos, uno se llamaba Springal y el otro se llamaba Rodríguez. Un grupo ya grande de dos alumnos. Esa época era de años completos, no eran semestres, eran años completos. Hasta más o menos en 1970 estuvieron los sistemas de semestres. Después tuve la clase de Electrónica, que fue incluso el primer laboratorio que se hizo aquí en la Universidad. En la entonces Escuela de Ingeniería estaba primero el ingeniero Aristigaray, fue el primer director de la facultad. Después siguió el ingeniero Fernández Cangas, que en paz descanse. Y con él estuve de acuerdo para realizar, junto con los alumnos, un laboratorio de electrónica. Ellos me pidieron, oiga, ingeniero, ¿puede hacer algo para que podamos nosotros tener nuestro propio lugar de trabajo? Claro que sí, vamos a ver. Yo entonces trabajaba en la compañía Philips Mexicana. Y en Philips Mexicana me dieron precio de empleado, con un buen descuento, casi casi costo de los productos. Y compramos los primeros instrumentos de medición que tuvo el laboratorio de electrónica. Los sábados veníamos, junto con mis alumnos, veníamos a construir en el sótano de lo que es ahorita la parte de la preparatoria. Ahí, en esa parte, se encontraron también los anfiteatros de la Escuela de Medicina. Pasábamos en la noche, y como anécdota les puedo decir que, en la noche nos dejaban una mano salida, de pronto nos aventaban un pedazo de miembro, de que nos asustábamos todos, pero teníamos que pasar por ese lugar. Pero con mucho ahínco y con mucho contento pudimos hacer el laboratorio de electrónica. Los primeros no pudieron disfrutarlo bien, porque ellos tenían que esperar a que los instrumentos llegaran a México, porque estos se fabrican en Holanda. Entonces, estos instrumentos llegaron ya después. Y hasta el siguiente semestre, fue que pudieron disfrutar de esos instrumentos de medición. Pero mientras tanto, pude conseguirles unos kits de ingeniero electrónico, donde pudieron hacer experimentos. Entonces, eso fue muy bonito para nosotros, poder crear el primer laboratorio de electrónica. El director Fernández Cangas nos asignó un presupuesto de 45 mil pesos, pesos viejos, era una enorme cantidad. Bueno, pues aprovechamos lo más posible para equipar el laboratorio en la forma más completa, y lo pudimos hacer, lo pudimos hacer. Ese fue el primer laboratorio que hubo en la Escuela de Ingeniería, ahora Facultad de Ingeniería. Desgraciadamente, pues por la situación económica, la matrícula se ha visto mermada, pero el entusiasmo sigue, el entusiasmo sigue. Mi mayor cantidad de alumnos fue más o menos en 1980. En 1980, ya tenía yo como unos 35 alumnos. Ahorita tengo muy pocos alumnos, pero el entusiasmo sigue. Y es bonito porque nos han cambiado de lugar varias veces. De allá de donde yo les describía, nos pasaron a lo que sería un laboratorio definitivo, pero no fue el definitivo. Hasta que vino el ligero Marcelo Esbenyo, como director, se construyó el edificio para los talleres y laboratorios de la Facultad de Ingeniería. Todavía Escuela de Ingeniería, pero ya se estuvo construyendo todo ello. Me dieron el privilegio de ser secretario de Enseñanza Práctica e Investigación. Y ahí pude comprar bastante equipo para los mecánicos. Existen aquí todavía los tornos, algunas fresadoras y algunos equipos que todavía son de esa época, pero que son eternos, la verdad. Pero ahí están todavía, ahí están todavía. Y esos talleres, pues también tienen muchas cosas que se hicieron junto con los alumnos. Estuvimos buscando tratar de cumplir con todas las normas de seguridad para operar el lugar con toda seguridad, sobre todo para los alumnos y para los maestros, por supuesto. Pero desgraciadamente en alguna ocasión sucedió que estaban haciendo prácticas de fundir unos materiales, por medio de una fragua y todo ello. Y al dar un martillazo, un martillazo sobre ese metal que estaba ya al rojo vivo, salió volando una esquirla que le cayó a una de las alumnas, pero le cayó en el vientre. Y no pudimos hacer nada porque, bueno, llevándolos al servicio médico, no de la universidad, sino al servicio médico aquí en Saludidad, no quisieron hacer nada porque querían que la procuraduría viniera. Pensaban que era un balazo, pero no fue así. Es que estaba muy caliente eso, perforó el peto de protección y le entró en el vientre. Y afortunadamente la chica se salvó, le pudieron atender y quedó todo así bien. Bueno, es una de las anécdotas que podía describirle, pero hay muchas que hay, que existen. Bueno, pues como lo he dicho y como lo siento yo, enseñar es bajar la gloria de Dios hacia la tierra y la bendición que tenemos de tener conocimientos, entregarla a los demás. Yo creo que es el impacto más fuerte que cualquier maestro que tenga ganas de dar clases lo tiene. Vemos a la juventud y a nosotros nos mantienen jóvenes. Yo tengo 78 años. Yo empecé a dar clases en el Instituto Fray Juan de Sumarra, donde el papá del director actual de la facultad me conoce. Y pues es muy satisfactorio saber que alguien así pues tiene a su hijo aquí de director de la facultad de Ingeniería. Y obviamente los secretarios que hay aquí, el ingeniero Octavio Rodríguez también fue mi alumno, el ingeniero Saucedo que fue director de la facultad también fue alumno mío, el ingeniero José Antonio Torres también fue alumno mío. Y puedo mencionar muchos que han sido alumnos míos, Sergio Soto, Ena Carvajal, muchos a lo largo de todo el tiempo. Bueno, un mensaje, pues que sigan adelante, que sigan adelante, traten de mejorar cada día, traten de ser bendición para la gente, traten de buscar siempre el beneficio de las personas que están a su cargo, porque eso lo engrandece a uno. Y creo que eso es lo más importante que tenemos en la vida. Nos han dicho que nos amemos los unos a los otros y no hay mejor manera de amarnos que entregarnos a ellos en forma desinteresada y entregarles los conocimientos y las experiencias que tengamos, todo ello.